¡Preparado, dice! ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¡Gloria! ¡Vas, Gloria! ¡Arriba, coronando! ¡Listo! ¡Aguántenme! ¡Va Gloria arriba! ¡Dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Preparada, Gloria! ¡Algo está diciendo! ¡Gloria, va a lo más alto! ¡Algo está diciendo la mamá! ¡Dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Va Gloria! ¡La vacuna! ¡Dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Extremo! ¡Va arriba, Gloria! ¡Arriba, Gloria! ¡De pie, Gloria! ¡Arriba, Gloria! ¡Arriba, Gloria! ¡Arriba, Gloria! ¡Arriba, Gloria! ¡Y tenemos... ¡Extremo! ¡Arriba, Gloria! 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 Gracias.